noticias a tiempo buenos días buenos días saludos a todos mire desde que era lo que yo le hablaba esa parte que se ve ahí compañero miren esa parte fue la que el doctor giberto cerullo cuando era síndico de aquí de santiago pues tapó y puso unas cantarillas ahí está el anfiteatro que se iba a construir no está abandonado está perdido porque la autoridad no le dan continuación a lo que otro inicio la compañera hablaba de que todo esto se ha llenado de agua porque en la parte de arriba como le dije el agua sube ha sido un desastre totalmente esta casa casa millonaria como ustedes pueden verla miren ahí se han quedado que se inundan de agua producto a que como le dije en la parte de arriba hay un entaponamiento y dice la compañera que han gastado mucho dinero tratando de limpiar lo que de las cañadas pero no ha valido de nada porque en las partes de arriba entonces éste se llena y tiran plástico y vuelve a lo mismo miren hoy este es el puente de la francia que este puente se ha visto vulnerable ante la cantidad de agua que baja de la zona de allá arriba sobre todo la caña del arroyo miren ahí hay un play que está de encima de la cañada hay un cuartel que está en la orilla y esta es la avenida del arroyo donde está donde sale la cantidad de agua velo ahí miren aquí señores esta basura se recogió de ahí está una gran cantidad de plástico estamos hablando de mucho plástico que viene está la avenida de la carretera la avenida del arroyo este es el arroyo que viene del embrujo que viene de toda esa zona por ahí tamborín miren señores miren la cantidad de plástico que hay aquí ve esto increíble así no si no se puede un país desarrollado no puede seguir en esto esto estaba lleno hasta arriba de agua y el agua cruza por arriba y daña las casas millonarias que hay ahí después que se hizo este que se desarrolló este este proyecto aquí para que el agua cogiera para abajo pero se llena de plástico es enorme la cantidad de plásticos miren 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 es enorme la cantidad de plástico aquí hay que venir con unas retrocavadoras para sacar todo ese plástico miren ahí tenemos unos compañeros que están trabajando tratando de que que si llueve hoy por lo menos se vayan todos esos plásticos pero es inútil es inútil porque es una gran cantidad de plástico que hay en esta zona miren miren ahí desde qué tiempo están todos estos plásticos aquí aglomerados desde que comenzó el agua en el primer día vea eso se lleno lleno hay lleno de botellas basura como le llaman esta cañada la avenida del arroyo la cañada del arroyo de dónde viene esta cañada esa viene de para allá de tamborí por detrás de jones por todo toda esa parte de por ahí es que pasa la caña qué llamada te le hace el gobierno bueno que por favor que manden una un aparato porque limpia esto y que porque ellos vinieron hace tres semanas y limpiaron todo pero desde que comenzó a llover se tapó de nuevo pero el llamado es a los que viven en la orilla que tiran todos esos plásticos porque nada hace con recoger estos plásticos si vuelven y los tiran si pero yo te le voy a decir también que el agua viene recogiendo por eso mismo porque es que la tira en la orilla la basura y aquí en santiago hay una recogida de basura eficiente si es enorme señores miren que cantidad de plástico vea vea ese es cada vez que llueve si cada vez que llueve déjeme ver si me puedo acercar porque esto hay que resolverlo esto no puede seguir así déjeme ver si puedo llegar a tu una pelota debajo mira a tu una pelota me encontré yo para los muchachos de allá vean por aquí se llega ya si yo creo que miren miren que palo enorme a ver si yo puedo hacerle una toma una vez que yo a ver y hay casas millonarias señores que se están pidiendo por ahí loco esto de Cerulli así Póngamela ahí para llevárselo a los muchachos. La mona, póngamela. Ah, no, está pichada esta. Pichada esta. Ay, Dios. Porque ya estoy. ¿Dónde está esa pichada que yo? Estuve ahí. Así. Por aquí nos vamos. ¿Quieres ir por allí? Por aquí. Déjeme ver. Si puedo hacer una toma. Por aquí llegamos allá. Déjeme ver. Espérase. Otro, para que no llegue la mayor. Te lo tiran la boquita. ¿No traje en hacha? ¿No traje en hacha? ¿No traje en hacha? Hay una mata entera ahí. Ay, Dios. Por aquí usted llega allá. ¿Puedo darle para allá? Este trabajo hay que hacerlo para la prensa. No traje en hacha. No traje en hacha. Ya está ahí. El de la semana aún no traje nuevo, coño. Está pichada eso. déjeme ver ahí ahí sale la boca sale la boquita miren ahí dígame miren 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 cuántos palos hay ahí qué es lo que está sacando de ahí mucha basura y tú crees que es muy pequeña para la cantidad de basura de la cantidad de agua claro, claro que esas bocas son demasiadas pequeñas para la cantidad de agua que baja por aquí síguenos en nuestras redes sociales noticias a tiempo TV 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 Gracias.